Buenas tardes. En este vídeo vamos a hablar de la división de números enteros. Primero haremos un repaso de la división de números naturales. Ya que los números naturales, que son los números de contar, son los números enteros positivos, menos el cero. Bien, vamos a hacer un ejemplo de división de números naturales. Entonces, supongamos que tenemos cuatro objetos y que queremos repartirlos entre tres entes, personas. Imaginaros que son bolas y queremos repartir estas bolas en estas tres cajas. Entonces, la división simplemente de números enteros consiste en dar lo mismo a cada parte. Si ponemos esta bola, la ponemos ahí, luego esta la ponemos ahí, en la segunda caja, y esta la ponemos en la tercera caja, ya no podemos repartir más. Entonces, decimos que la división de cuatro bolas entre tres cajas tocan a una bola por caja y queda una bola de resto. O sea, que la división de números naturales obedece a un problema de reparto de objetos enteros positivos. Fijaros que esto se cumple, tiene que cumplirse, que el total cuatro tiene que ser igual a ese uno, que es el uno de cada caja, por tres cajas, más la bola que resta. Esto se llama teorema de la división de la división de la división con números enteros. Con números enteros. Es importante decir que, en general, cuando tenemos dos números naturales, estamos todavía con los naturales, al dividir a entre b, tiene que darnos un cociente y un resto. Siendo r mayor o igual que cero, y además, r tiene que ser menor que b y tiene que cumplirse que a sea igual a b por c más r. Bueno, no hace falta poner el puntito ahí. Ya os lo he dicho otras veces. Este es el teorema de la división de números naturales. Vamos a hacer otro ejemplo. Con números pequeños también. Once dividido entre tres. Tenemos que encontrar aquí un número tal que ese número multiplicado por tres más otro número más pequeño sea igual a once. Entonces, ¿qué ponemos ahí? Vamos a probar el uno. Tres por unos tres. Si pusiésemos el uno, esto sería tres. Y aquí tendríamos que poner un ocho. Pero claro, no vamos a esta situación que cumple lo que hemos dicho antes. Lo cumple. Y tanto la primera también se cumple. El resto es menor que b. Es menor que... Perdón. Se cumple la primera. Pero la segunda, este ocho, es mayor que tres. Con lo cual, la segunda condición, la segunda condición, no se cumple. Luego, no podemos poner el uno. Tenemos que poner otro número que se ajuste más al once. Si ponemos el dos, obtenemos eso. Pero claro, este cinco también es mayor que tres. Se incumple, voy a volver atrás, la primera condición, esta de ahí. R tiene que ser... El resto tiene que ser menor que b. Y en ese caso es mayor como había pasado con la primera tentativa. Esto no funciona tampoco. Por lo tanto, ese dos tampoco funciona. Tenemos que buscar otro número que se ajuste más. Tres por tres, nueve. Entonces nos queda un dos. Y ya tenemos el once. Ahí se cumple la segunda también como en las otras dos. Pero además, se cumple la primera. Ese dos es menor que tres. Ahora sí. Ahora sí. Entonces decimos que el cociente es tres y que el resto es dos. Una observación más. A veces se omite este paso y ese tres por tres es nueve. Quizás convenga escribirlo. Tenemos que restar para obtener el resto. Restar lo que obtengamos de tres por tres nueve, de once, lo que obtengamos de hacer tres por tres nueve para obtener el resto. Este es el resto. Es decir, el resto es dos, que es mayor que cero y menor que tres. Es la B. Y el cociente es tres. Y además se cumple, repito, lo que ya hemos escrito ahí. Esta es la división bien hecha. Entre once y tres. Con piedrecitas lo podríamos hacer cuatro y cuatro ocho, nueve, diez y once. Se trata de repartir estas cuatro piedrecitas entre tres cajas. Bueno, pues podríamos ir haciéndolo poner esta ahí. La tachamos. Esta otra ahí. Una cada uno, como si repartiésemos cartas. Esta ahí. Esta ahí. Esta otra ahí. Esta otra ahí. Esta ahí. Vamos a empezar a repartir otra vez. Esta ahí. Esta ahí. Y nos queda otra forma de hacerlo. es cociente igual a tres. Son tres cada uno. Estamos dividiendo así en plan gráfico. Y resto igual a estas dos. Pero claro, tenemos que hacerlo numéricamente porque así no podemos funcionar cuando tengamos, por ejemplo, una división con números un poco más grandes. Bueno, ahora, ya que hemos repasado la división con números naturales, ahora vamos a decir cómo se hace la división con números enteros. Recordemos que los números enteros son todos los números que no son decimales y que, por tanto, además de positivos, que son los naturales, pueden ser también negativos o bien también puede haber el cero. Bien, para lo que nos dice cómo podemos dividir con números enteros es el teorema de la división entera. este teorema nos dice que sean A y B dos números enteros con B distinto de cero. Lo que queremos decir es que queremos dividir A entre B. Claro, B tiene que ser distinto de cero. Si no, nos encontramos con una situación intratable. No podemos repartir objetos o ausencias de objetos entre cero entidades o cajas como es natural. Es del todo lógico. Bien, entonces existen un c y un r únicos tales que este es el c y este es el r. el resto cociente resto dividendo divisor vamos a poner aquí dividendo y este es el divisor no me cabe ahí divisor divisor este B tal es que dos puntos primero el resto es mayor o igual que cero y menor que B y segundo esto si fuesen naturales ya estaría bien pero como estamos trabajando con números enteros tenemos que poner las barritas de valor absoluto en B porque B podría ser un número negativo el divisor el dividendo también bueno pues además debe cumplirse que A sea igual a B por C más el resto este es el famoso teorema de la división entera que extiende lo que dice el teorema de la división entre números naturales teorema de la división de números naturales es una extensión de lo que dice el otro teorema el primero el que conocemos desde pequeños vale vamos a hacer un ejemplo ejemplos vamos a hacer dos primer ejemplo queremos dividir 3 entre menos 2 fijaros que ahora estamos tratando ya con números negativos bien este es el dividendo este es el divisor tenemos que encontrar un cociente y un resto que son números enteros que cumplan voy a volver a ponerlo aquí condiciones a cumplir primera condición el resto tiene que ser más grande o igual que cero y más pequeño que el divisor por eso pongo las barras de valor absoluto que es lo que decía antes ya que en este caso es b negativo y 2 debe cumplirse que a es el dividendo tiene que ser igual al cociente que le llamamos c por el divisor que le llamamos b más el resto bien voy a volver a hacer la división aquí a escribirla a dibujarla vamos a empezar con números positivos tienen que ser números negativos los que ponga aquí porque recordaros de la regla de los signos acordaros de la regla de los signos siempre que multiplicamos pues más por más es más más por menos 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 por más menos y menos por menos más digo multiplicar porque ahí tenemos la multiplicación cuando tenemos un número dividido entre otro número y tenemos que cotejar que se cumpla eso y ahí tenemos la multiplicación luego es válida la regla de los signos como este es positivo y este es negativo esto tiene que ser negativo vamos a probar a ensayar el 1 a ver qué pasa desde números sin considerar el signo más pequeños a más grandes el 0 evidentemente no tiene sentido probarlo porque 0 por 2 es 0 y no se cumpliría la primera condición lo podéis comprobar tiene que ser un número distinto de 0 luego lo probamos si queréis entonces veamos menos 2 por menos 1 es 2 este 2 tenemos que ponerlo aquí y restarlo para obtener el resto 3 menos 2 1 vamos a ver si cumple la primera condición este es el resto cumple la primera el resto es mayor que 0 efectivamente es mayor que 0 y además este resto es menor que menos 2 en valor absoluto luego diríamos el cociente es menos 1 y el resto es 1 ya está ya está